Los 10 campeones más inesperados y sorpresivos de la historia. Hay veces que nadie entiende cómo carajos un equipo logró dar la sorpresa de quedarse con una copa cuando nadie daba nada por ellos. Como el Liverpool campeón de Europa de 2005 cuando le remontó al Milan aquel 0-3 para ganar la final en penales. Pero ha habido incluso 10 campeones aún más sorpresivos que esos Reds y te los voy a contar a continuación. 10. Bayer Leverkusen en la Bundesliga 2023-2024 Lo siento pero no podíamos comenzar el top con un campeón diferente. Y es que el Bayern Múnich llevaba 10 años seguidos ganando todas las Bundesligas que se jugaron desde 2013 y nadie creía que un equipo lleno de jóvenes. Y con un técnico poco experimentado como Xavi Alonso pudiera darle su primer título a las aspirinas en su historia tras 119 años de existencia. Simplemente increíble. 9. Aston Villa en la Copa de Campeones de 1981-1982 Les comenté que habría campeones más inesperados que el Liverpool porque justo estaba pensando en el título de los villanos. El Liverpool por lo menos es un club grande que tiene siempre jugadores muy buenos. Pero el Aston Villa hasta la fecha ni ellos saben cómo ganaron esa Champions y lo más sorprendente es que la final se la ganaron al Bayern Múnich 1-0. Número 8. Porto en la Champions League 2003-2004 Prácticamente lo mismo que contamos del Aston Villa lo podríamos decir del Porto de Mourinho. Un club de una liga que no es de las 5 grandes de Europa, con un entrenador hasta entonces desconocido, sin ninguna figura de renombre. Y le sacó una Champions a todos los gigantes de Europa. Y desde entonces no hemos visto a un club que no es de los más grandes y poderosos de Europa hacer eso. Además, ese Porto también puede presumir de haberse coronado en la final más inesperada de la historia. Porque un Porto contra Mónaco en una final de Champions, más bien suena a final de Europa League. Los envidiosos dirán que tuve suerte de jogar la final contra el Mónaco. Pero la realidad es que ningún grande tuvo el valor de enfrentarse al Special One. Número 7. Grecia en la Eurocopa de Portugal 2004. Jamás Grecia ha sido considerada favorita en una Eurocopa, ni siquiera para clasificar en su grupo. Menos para ser campeona. Pero con unos partidos recontra turbodefensivos, logró ir tumbando gigantes hasta derrotar a la propia Portugal en su casa en la final. La noche más amarga en la entonces joven carrera de Cristiano Ronaldo. ¡Cállate, tonto! ¡No me muestres imágenes de esa final! ¡Me duele muchísimo! ¡Veo que aún te duele esa final, señor Siente! ¡No! ¡Lo que me duele es yo no verme así de joven! Número 6. Dinamarca en la Eurocopa de Suecia 1992. Algo aún peor de sorpresivo que ganar una Euro de la forma tan defensiva que lo hizo Grecia en el 2004, es ganar una Euro sin haber calificado y que te invitaran a jugarla 11 días antes porque Yugoslavia fue expulsada por problemas políticos y encima hacerlo jugando muy buen fútbol como lo hicieron los daneses en esa Euro. Y más sorpresa aún fue que le ganaron la final a la gran favorita Alemania, que era en ese momento la campeona del mundo. Número 5. Deportivo La Coruña en la Liga 1999-2000. Ganar una Champions o una Euro sin ser favorito es un sorpresón descomunal, pero ¿ganar una liga completa? ¿Será el mejor en un año y ganarle a equipos como el Real Madrid y el Barcelona? ¡Ja! Es así que es una sorpresota. Por eso el Deportivo La Coruña del 2000 es tan recordado por esa gesta heroica. Y aunque un par de años después el Valencia también ganó, siendo los últimos campeones de España que no son Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, la verdad es que el Valencia ganó dos veces porque era un super equipazo. Pero este Deport fue una sorpresa de otro mundo. ¿Ahora veis por qué odio las sorpresas? ¿Y cuando tú ganas la Champions remontando todos tus juegos en el último minuto? A eso se le llama ADN, Barceló. ¡No os confundáis, burro! Número 4. Kaiserlautern en la Bundesliga 1997-1998. Algo aún más sorprendente fue lo que consiguió el Kaiserlautern en 1998, cuando recién había ascendido a primera el año anterior. Es decir, no solo ganó un equipo chico una Bundesliga, sino que lo ganó un recién ascendido. Esto sí que fue brutal. Tan brutal que el Kaiserlautern volvió a la realidad un par de años después cayendo hasta la tercera división, que es donde se mantiene hasta el momento. Número 3. Gelas-Verona en la Serie A de 1984-1985. Recién llegó a la Serie A en 1982 y tres años después, el Gelas ya estaba ganando un Scudetto en los 80s, cuando Italia tenía la mejor liga del mundo y la Juventus y el Milan eran los mejores equipos del planeta. Pues en ese contexto y con total sorpresa y furor, el Gelas-Verona les ganó un título que hasta la fecha les aseguro que no tienen ni idea de cómo consiguieron. Porque encima lo ganaron con total merecimiento. Número 2. Atlas bicampeón en apertura 2021 y clausura 2022 de la Liga MX. Un club con 70 años sin ser campeón, con reciente cambio de dueño, con un plantel que no estaba entre los 8 mejores de la Liga MX, sin aparecer en las quinielas de absolutamente nadie para ser campeón, que gane no uno, sino dos títulos seguidos. Nah, eso es a lo que yo llamo mega sorpresa. ¿Mega sorpresa? Más bien mega robo. Claro que no hubo robo, pero miren, si se los explico, no lo entenderían. ¿Qué les parecen estas sorpresiones? ¿Verdad que son increíbles? Y no se comparan con el número 1 que viene a continuación, ¿eh? Miren, les voy a dar una pequeña pista. El número 1 fue campeón hace menos de 10 años. ¿Ya más o menos saben quién es? Pues bueno, yo aprovecho de una vez para despedirme antes de dejarlos con el número 1. Y recuerden que si les gustó este video, pues apóyennos con un like, compartiendo el video y suscribiendo su baldo show, así como dejando sus comentarios porque son súper importantes para nosotros. Yo soy Paco Meraz y nos vemos en un próximo video. Y ahora sí, se viene el número 1. Número 1. Leicester City en la Premier League de la temporada 2015-2016. Nadie creyó que un equipo destinado a pelear por el descenso de la mejor liga del mundo pudiera ganar un título esa misma temporada. Pues eso fue justo lo que hizo el Leicester City, quien a pesar de estar a media tabla cuando la temporada ya llevaba una tercera parte del camino, comenzó a enracharse de manera inaudita. Y con jugadores que en ese momento eran desconocidos, pero ahora son grandes figuras como Vardy, Kanté y Mares, le sacaron la liga a clubes archimillonarios como el Chelsea, el Manchester United y el Manchester City. En la época moderna en donde cada vez es más marcada la diferencia entre los clubes ricos y poderosos y los que no lo son. Así que algo como esto, quizá no lo volvamos a ver jamás amigos. ¡Un baldo show! ¡Un baldo show! ¡Un baldo show! ¡Un baldo show!